El Parlamento venezolano desafía a la Asamblea Constituyente de Maduro. Con el apoyo de 18 embajadores de países como España, Italia, Alemania, Reino Unido o Francia, la Cámara, el único poder del Estado en manos de la oposición, desafió a la Asamblea Constituyente en su primera sesión desde que este órgano se atribuyera el viernes sus competencias legislativas. Que esa constituyente es nula y todas sus decisiones son nulas. Que desconocemos, rechazamos y no obedeceremos esa pretendida disolución o anulación. Que aquí nadie se come el cuento de que no es que la disolvieron, sino que le quitaron las competencias. A poca distancia en la sede de la Cancillería, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, convocó por orden de Maduro al cuerpo diplomático acreditado en Caracas para criticar la solidaridad automática de muchos países con el Parlamento. Lamentablemente ayer algunos países, gobiernos, se fueron de bruces. Parece que tuvieran activado un mecanismo de solidaridad inmediata con algunos actores políticos sin analizar a profundidad, con criterio jurídico, la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela con la convocatoria y la actividad absolutamente legítima y legal de la Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente anunció además que la Comisión de la Verdad juzgará los recientes hechos de violencia política y amenaza con llevar a la cárcel a los líderes opositores. Muchas gracias por asistir.